Hey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche Lo saben bien, que aunque lo niegue tu me conoces Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar Te hizo reír, te hizo llorar y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, ti de mar Y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, ti de mar Llegó tu pistolero, le volteaste la bifero Déjame la verde el trasero Dale a mi hiki en el mollero Si no me das un canto me voy mal putero Pistolera, guerrera, fiela, vaquera Déjame fregarte la trasera Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera, en la lichera y en la escalera Tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame como una ramera Grita tú a mi nombre que soy el hombre Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, ti de mar Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, ti de mar Esta noche es inevitable Yo quiero darte cable Raga, cable a tu cuerpo saludable Pida por esa boca, señorita hable Intomable, te voy a sacar con el sabre Raca, flaca Tú comes espinaca Hazlo conmigo en la butaca No tengas miedo, yo no mando con el aca Siéntate conmigo, ver la maca Fumémonos un tabaco Chulita, acuérdate de mi masaco Acuérdate del fraco, del bellazo Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, ti de mar Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo, ti de mar Looney Tunes, mas flow We sing y Yandel We sing y Yandel Y adiante, otra mas Looney, son cien mil copias obligado Yandel, con calma pa' que no lloren Esto si es mas flow Looney, otro palo Jejeje Quiero decir, que me CONTR Gaussian Yandel, con calma pa' que no lloren